Tancho soy TankCP, bueno, quiero decir que este video, es el que van a ver ahora, lo hice con mi primo hace cuatro días, fue el domingo, vino el sábado y le dije para venir el viernes, pero vino el sábado, y no vino el sábado, vino el domingo, bueno, le vino el sábado, pero, pero, sinceramente, hubo un caos para tenerlo, pero quiero decir que, bueno, que salió bien, y los retos que, bueno, que llegamos a hacer, que, bueno, va a estar todo al final del video, van a ver todo lo que pasó, todo el sábado, todas las, las cagadas que son en primo, y que me, bueno, no quiero contar mucho, no quiero ser spam, así que, las, las dejo con el video. Venga, vamos, vamos, venga. Venga, María. Bueno, quiero contar una cosa, el que pierda, va a tener que comer una cosita, que comprar con el viento. Pero, como no es picante, vamos a ponerle un poquito, más, hay que ver, que yo tengo por aquí, a ver, sin sabor. Vamos a empezar con primo, vamos a empezar con el verde, voy a empezar yo, porque estoy grabando, en realidad, por eso. Creo que alguien tiene hambre de mostaza. Creo que alguien tiene hambre de mostaza. Chico de chim. Chico de chim. Espero que les haya gustado, ehm, con el tema de los, eh, osea, de quien se comien los retos, aca esta el que se comien los retos, osea, yo me comien al final, el se comien el limon, que, despues no tengo que grabar, yo voy a subir, y, el se comien un reto, y yo me comien tres retos, osea, el, no, esa, comien limon, y despues dije, ah mira, y yo agarre una cuchara, y eso, esto, esta el de testigo que le dice, agarre una cuchara, puse limon, puse el picante, puse sal, y no acuerdo que otra cosa, ah, es abora, me voy a extraerlo, dijo, ah hijo de puta, vos pues, eh, como he dicho, bueno chicos, espero que les haya gustado, la verdad, me ha costado mucho editarlo, porque son momentos, la verdad, épicos, no, no, la verdad es que gracias, ya somos 104, espero que lleguemos a los 300, y ahí vamos creciendo, eh, la familia, va, bueno, la verdad, si va creciendo la familia, etcétera, bueno, les deseo un feliz año a todos, y que, empiece mil año, y bueno, adiós.